¿Cómo podré disimular? Si tu recuerdo me hace daño Llevo una penada nota Que no puedo ya ocultarlo ¿Cómo podré disimular? Si tu recuerdo me lastima Como quisiera evitarlo Y no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar Y otros labios a dientes al besar Con locura sé que no te descontrolar Como el río cuando lo buscó en el mar Y lo espera ya en el fondo su lugar Sé que arriba en el cielo brillarán No ves blancas que más tarde llorarás Es difícil volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Sin noche, sin día Sin vida mía Muy difícil Volver a enamorarme así Volver a obsesionarme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Sin noche, sin día Sin vida mía De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Imposible amor Imposible amor Que tú me castigues Que me hayas dejado Corres en el sabor De tantas que pasaron por mi vida Fueron pucha Fuiste tú Que conmigo acabó Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que tanto emere Sin darme cuenta Se va a fluir Agua Agüita 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 ¿Cómo podré decirte que estoy muy triste? Aún ¿Cómo podré decirte que estoy muy triste? Como podré Como podré Como podré Como podré Como podré Vaya pederito Traba, pirata Para verte Mañana Abba A всего Música Como podré Música A Música Agüita, baile Ya se pasaron por mi vida Fuiste tú, que conmigo acabó Quisiera que fuera una mentira Pero es tarde ya Quiero tus besos y en el regreso Aunque me muera por eso Amor, amor Tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú, que conmigo acabó Soy necio, soy necio Solo por ti, por ti, por ti Por ti ¡Ay, Nevada! ¡Ay, Nevada! ¡Ay, Nevada! Gracias por ver el video.